El auge del fascismo en Italia La expansión de las doctrinas, socialistas, y anarquistas, experimentada desde comienzos del siglo XX a nivel internacional afectó al entonces, reino de Italia, produciendo una serie de agitaciones que fueron conocidas como el Bienio Rojo, donde durante los años 1919 y 1920 se generalizaron los consejos obreros, o asambleas de trabajadores que, inspiradas en los soviets rusos, buscaban asumir el control de las fábricas a través de la fuerza y la coerción. Las agitaciones comenzaron en la ciudad de Turín y se extendieron por la región de Piamonte para alcanzar posteriormente la Lombardía, en el norte de Italia, donde se estima que medio millón de obreros se fueron a la huelga, ocuparon fábricas y establecieron guardias rojos, para defender los establecimientos ocupados. Las agitaciones se expandieron posteriormente a los campos, donde muchos campesinos ocuparon las tierras de sus patrones, y los trabajadores ferroviarios se negaron a transportar a las tropas estatales enviadas para reprimir las protestas y reestablecer el orden. Finalmente, el Partido Socialista italiano junto con algunos sindicatos negociaron con el Estado un retorno a la normalidad, dejando de lado las ocupaciones, a cambio de mejoras generalizadas y significativas en las condiciones de trabajo. Los líderes anarquistas, por su parte, no tenían un plan para ejecutar después de la ocupación de las fábricas, tampoco tenían sistemas eficientes de comunicación entre las distintas ciudades y ni siquiera lograban coordinar los movimientos de ocupación entre dos fábricas pertenecientes a una misma ciudad, motivos por los que el movimiento carecía de la capacidad negociadora que sí tenían los socialistas. Finalmente, las fábricas volvieron a sus propietarios, mejoraron algunas condiciones laborales de los trabajadores y los líderes del movimiento anarquista, fueron detenidos y arrestados. En medio de esta situación, un ex miembro del Partido Socialista, llamado Benito Mussolini, fundó un movimiento anticomunista llamado los Facios de Combate, más conocido como el Movimiento Fascista. El movimiento fascista pronto se convirtió en el Partido Nacional Fascista, y contó con el apoyo de la alta burguesía industrial italiana y organizó una milicia voluntaria para la seguridad nacional, que era un grupo paramilitar y violento conocido por su uniforme como los Camisas Negras, que estaba destinado a identificar y reprimir por la fuerza cualquier intento de subversión comunista o anarquista. En el año 1922 Benito Mussolini, fundador y líder del Partido Nacional Fascista, organizó una masiva marcha sobre la ciudad de Roma, en la cual demostró el poder fáctico de su organización. En respuesta a esta demostración, el rey Víctor Manuel III rehusó declarar el estado de sitio, que habría significado enfrentar al ejército contra los Camisas Negras, y en cambio decidió ofrecer a Mussolini el cargo de primer ministro, investido de plenos poderes, para ejercer el gobierno del reino. Una vez en el gobierno, los fascistas comenzaron a recurrir a una serie de formas para debilitar la democracia y establecer una dictadura, asegurándose el control sobre todos los elementos del poder político. Así, Mussolini eliminó a los partidos políticos, clausuró el Congreso, limitó algunas libertades personales, reformó la educación, persiguió a los judíos y anunció leyes de protección de la raza, entre otras medidas de carácter totalitario. En materia económica, Mussolini modificó las concesiones petroleras, que desataron gran suspicacia acerca de una eventual corrupción, también creó empresas públicas tales como Radio Italiana, RAI, y ordenó la construcción de millonarias obras de infraestructura. Ya en los años 30, y para rescatar a la economía tras el desastre provocado por la Gran Depresión, creó el Instituto para la Reconstrucción Industrial, como una entidad estatal a través de la cual nacionalizó importantes empresas, tales como la empresa automotriz Alfa Romeo. Durante el periodo fascista se logró reencauzar la economía italiana en medio del tormentoso periodo, entre guerras, lo que produjo un gran apoyo popular, y favoreció el fortalecimiento del tejido industrial italiano, a través de la fundación de marcas tales como la automotriz Ferrari, la fábrica de motocicletas Aprilia, además de marcas de lujo y moda tales como Gucci, Brel y Fregamo. Encontrándose consolidado en su posición hegemónica, dotado de una gran cantidad de armamento y carente de oposición a nivel interno, Mussolini renunció a la presencia de Italia como miembro de la Sociedad de Naciones, SDN, y buscó expandir las fronteras de sus dominios coloniales en África hacia Etiopía, donde existía el antiguo Imperio Etíope, que no formaba parte de ninguna potencia colonial europea y era vecino de las colonias italianas de Eritrea y Somalia. Las tropas italianas atacaron Etiopía en el año 1935 logrando ocupar la pequeña pero simbólica ciudad de Axon, y robar su mítico obelisco de granito de 1700 años de antigüedad. Los italianos arrasaron con los etíopes utilizando armas de destrucción masiva, bombardeos aéreos y atacando a miembros de la población civil e incluso hospitales de la Cruz Roja, mientras que las tropas etíopes ni siquiera lograban comunicarse entre sí por carecer de los aún novedosos equipos de radio. El emperador etíope llamado Ailes Elesi debió escapar al exilio mientras que las tropas italianas dirigidas por un general llamado Pietro Badoglio ocuparon la ciudad capital Addis Abeba y anexaron su territorio a las provincias coloniales italianas de Eritrea y Somalia, rebautizando Etiopía como Abicina, para formar la provincia italiana de África del Este, declarando al rey Víctor Manuel III como emperador, vulnerando montones de normativas internacionales y desatando la ira del reino. Unido, que por entonces dominaba una colonia en la Somalia Británica. Las pretensiones ultraterritoriales de la Italia fascista de Mussolini continuaron con la anexión del protectorado italiano de Albania en el año 1939, y pronto el dictador italiano formalizó su alianza con la Alemania nazi, con el Imperio de Japón, y entregó su apoyo a las tropas rebeldes de Francisco Franco en la Guerra Civil Española.